Quiero... por favor Sin ti No podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas al fin Sin ti Es inútil vivir ¿Cómo inútil será El quererte olvidar Nochecita Que de sueños fue mi vida Cuando tu amor Y tu cariño Me olvidó Con el alma Tú te burlas Y no tienes Compasión Yo te quiero Y en silencio He de adorarte Cuando escuches Por las noches Mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Dia de adorarte Nochecita Que de su nombre Viva Sé Que de su nombre